Cómo poner Xbox en español. Si quieres poner la Xbox en español, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y no vamos a tardar nada. Lo primero, tienes que pulsar el botón de Xbox. Ahora tienes que ir al apartado de perfil y sistema, como puedes ver, en la parte derecha, y tienes que bajar a Settings a Configuración. Cuando estés aquí, tienes que bajar a Sistema y a Ibioma y Ubicación. Ahora cuando estés aquí, la primera opción es la de Ibioma, le das, seleccionas el español y ya estaría. Y ya hemos puesto, como puedes ver, la Xbox en español. Ahora si quieres reiniciarlo, yo le voy a dar a Reiniciar para que aplique todo el idioma. Y así sería. ¡Hasta la próxima!